Muchas gracias Mario, muchas gracias Joaquín por invitarme a la reunión esta, la verdad que es muy linda y muy representativa de una actividad que en lo esencial, como decía el Mario, es el fútbol, ¿no? Y todo lo que nos gusta del fútbol. Yo, si algún compromiso tomo, es trabajar firmemente, y seguramente por intermedio de Mario y con la participación de varios de ustedes lo podemos hacer, es trabajar la formulación de un plano o un programa que contemple la actividad del fútbol en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho, de modo que ejecutemos un programa federal en una disciplina como el fútbol, que sin ningún lugar a duda es la mayoritaria. Gracias.